El PRECIT fue fundado en el 2012 y surgió con la idea de brindar consejería y realizar investigación sobre el tema de las drogas. Esta vez pone a disposición de los estudiantes una clínica de cesación de fumado. Las iniciamos el año pasado. Hicimos la primera clínica de cesación, fue con estudiantes de la Universidad de Costa Rica. La siguiente clínica fue con administrativos y ahorita estamos abriendo nuevamente la clínica de cesación de fumado para estudiantes universitarios. Los talleres tienen una duración de ocho sesiones, una vez por semana. Antes de ingresar a la clínica se realiza mediante una fase previa un diagnóstico del estudiante. La clínica tiene una fase previa en la cual se le hace un diagnóstico a cada individual para ver los requerimientos que tiene la persona para poder ingresar porque hay factores que pueden incidir en la cesación o no del tabaco, si va a requerir algún tipo de tratamiento nicotínico sustituto para poder cesar, si hay algunos factores de salud que pueden influir en la cesación. La importancia de participar de estas clínicas y de cesar el fumado es porque de este vicio se derivan una serie de enfermedades. Así lo advirtió la doctora Eulile Vargas. ¿Cuáles órganos y sistemas afectan el cigarro? Prácticamente todos. Estamos más enfocados en los pulmones porque es lo que inmediatamente nos apela y nos trae consecuencias. La persona que fuma va a tener dificultad para respirar más fácilmente, su capacidad pulmonar se va a disminuir en lo inmediato. Pero las consecuencias son serias desde el punto de vista de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el enfisema y la bronquitis crónica, que conforme pasa el tiempo se van a volver enfermedades crónicas. El asma también es afectada por el tabaco. Aquí tanto el que fuma como el que aspira el humo del tabaco, sus compañeros, vecinos, pareja, padres, hijos. Si le gustaría participar de las clínicas o desea adquirir más información, puede llamar al 2511-2101.